Vamos en este momento a recibir a nuestra invitada del día de hoy, se trata de la profesora María Guadalupe Bruno, directora regional noreste, noreste, del Miner. Aquí dice nordeste, yo no sé de dónde sacan la D. Es noreste, norte, este, es noreste, no nordeste. No nordestano. No, pero que está equivocado. Nosotros somos nordestanos. Van a tener que ir para atrás porque... No, no, nosotros somos nordestanos, no nordestanos. En algún momento los días antes del nordeste. Pero es un error, es un error, es noreste. Los únicos que utiliza bien el nombre es la Policía Nacional. Buenos días, Guadalupe, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá en este programa que estudio para hablar acerca del desarrollo del año escolar. Buenos días. Si gusta, por la distancia que estamos manteniendo, puede quitarse mientras tenemos la entrevista, la mascarilla, si le es cómodo. Lo que pasa es que tengo un proceso alérgico. Ah, ok. No, perfecto. Bien. Desarrollo del año escolar no presencial y la posibilidad de clases semipresenciales. ¿Cómo anda ese tema en el Miner, Guadalupe? Adelante. Buenos días para todos, señor Gergian. Hola, hola, ¿cómo estás? A Francis, señor, mi querido profesor. Por fin, tenemos el placer de conocerla. Sí, ahí está. El placer es nuestro. Saludar a toda la comunidad educativa que corresponde a la Regional de Educación 07. Gracias por invitarme a tan importante programa, que muchas veces no lo puedo ver por cuestiones de trabajo. Sí, sí. Pero aquí estamos. ¿Cómo no? En cuanto... Tenerla aquí, hace tiempo queríamos tenerla, pero sabíamos que estaba en proceso de ajustarse. Sí, de adaptación, ¿verdad? A nuevo cargo. Qué bueno. Así es. Yo le llamo ahora a una escuela gigante porque trabajaba en una escuela. Sí. Y ahora me tocó una escuela gigante con todas las que las componen. Qué bien. Bien, en cuanto a las clases presenciales que tenemos, que es lo que está ahora en cuestión, todo va a depender de la pandemia. El ministro ha dicho, el ministro de Educación, el doctor Roberto Furcal, que concomitantemente vaya desarrollándose la pandemia, vaya bajando el nivel de contagios, pues otras medidas pueden tomarse en cuenta. Puede ser la semipresencialidad como la presencialidad, pero no depende del ministerio. Si ustedes se dan cuenta, amanecemos una semana con que ha bajado el nivel de contagio y otras que no. Entonces, todo depende de cómo vaya el COVID-19. Y no solo en esta provincia, sino a nivel nacional. Sí estamos preparados y preparando otros aspectos por si llega ese momento, que todos anhelamos. Recuerden que la razón de ser del docente es el estudiante y eso es lo que nos motiva a seguir y hacer las cosas mejor. Bien. Viene una pregunta que se desprende. ¿Qué encuentra? ¿Cómo encuentra o cómo llega al momento de llegar a la posición? Bueno, la regional de Educación 07 no es la única que en esta nueva gestión encuentra un cambio total en todo el sistema. Nunca se había visto ni se había vivido un inicio de año escolar, mucho menos un desarrollo en total, en medio de una pandemia donde todo ha cambiado. Bien. Hacemos uso de medios, equipos y herramientas tecnológicas a vapor. Se ha tenido que instruir a no solo a los docentes, sino a técnicos nacionales, regionales, para que puedan dar buen uso de ello y que el pan de la enseñanza pueda llegar a todos los estudiantes. Ha sido un gran reto y sigue siendo, porque no terminamos aún. Pero con el mayor entusiasmo y el deseo de que continuemos cada día mejorando y que todas esas debilidades que hemos encontrado se conviertan en grandes fortalezas para todo el sistema educativo dominicano. Bien. Señora Bruno, con relación a la educación a distancia, ¿verdad? Sí. Que no necesariamente virtual. ¿Cuáles son las evaluaciones que tenemos hasta el momento? ¿Cómo está impactando esto a los estudiantes? ¿Están aprendiendo? ¿No están aprendiendo? ¿A cuáles les está llegando? ¿Si está llegando el mensaje a todos? Bien. Hay más del 90% aquí en esta regional que está recibiendo las clases a distancia. Recuerde que no es solo una computadora, como se dice. Ah, que los niños no tienen computadora. Pero se está transmitiendo por diferentes canales. Y son muy escasos los hogares, que no disponen de un televisor para ver las clases. Pero también, para esas personas que puedan aparecer sin televisores, pues los cuadernillos, que es una hermosa estrategia que sirve de apoyo a los aprendizajes. Claro, está con el seguimiento y las orientaciones que tienen que dar los docentes, tanto por los mismos medios tecnológicos como es el teléfono, a través de los grupos de WhatsApp. Y en algunos casos, ya de manera presencial, porque recuerden que en todos los centros educativos debe de estar organizado lo que es equipo pedagógico, compuesto por el director, el coordinador pedagógico, un maestro líder, si lo hay. Y un encargado de nivel, conjuntamente con la orientadora y la psicóloga, si lo hay también, que le va a dar de manera presencial, a distancia y con un tutor al lado, cualquier orientación de que disponga, tanto el padre como el estudiante. Guadalupe, en definitiva, el modelo de clase a distancia virtual, como se le quiera llamar, ¿verdad?, implica una participación bastante importante de la familia, sobre todo de los padres. ¿Qué dificultades ha encontrado el sistema en esa parte? O sea, porque como tú sabrás, hay hogares donde los padres no tienen el desarrollo intelectual. No tienen los conocimientos para ayudar al muchacho. ¿Qué forma de paliar esa situación tiene el BINED? Bien, acabo de mencionar uno de ellos, y es el equipo pedagógico. Este equipo pedagógico debe estar disponible 24-7. Claro, en su horario de trabajo, ¿verdad? También. Permítame aclarar que los docentes no solo se limitan al horario de trabajo, porque hay padres que llegan, o sea, disponen de un solo celular, y trabajan durante el día, y en la noche que pueden enviar las tareas, las asignaciones a los docentes, y hasta esa hora, a las 7 de la noche, 8 de la noche, ellos están en la disposición de ayudar. ¿Pero decir, previo arreglo con los padres por esa condición? Sí, sí, son raras excepciones, pero lo hay. Para aquellos padres que no tienen un nivel intelectual adecuado para darle seguimiento a sus hijos, pues también a través de esos grupos que se hacen, porque se pueden hacer videollamadas con ellos, para orientarles a los hijos, también se pueden hacer. Tenemos también en camino, en pleno desarrollo, un equipo de jóvenes que están estudiando la carrera de psicología y orientación, donde necesitan una práctica de campo para poder graduarse. Entonces, a ellas les vamos a dar acogida para que puedan hacer visitas domiciliarias y brindarle las orientaciones, el apoyo, las aclaraciones del lugar en cuanto a los contenidos que se están trabajando en los cuadernillos y en las clases que se están produciendo a través de los canales de radio y televisión. Muy bien. Mire, la parte que tiene que ver con el distrito, con lo que usted debe gerenciar, ¿se ha hecho alguna evaluación o levantamiento de lo que se pueda tener resultado o explicar cómo ha sido específicamente en la Regional 07? Sí, porque es que dudamos que por esas condiciones de televisión, radio y la ausencia de una comprensión por parte del acompañamiento o de los padres, los que pueden estar en la casa, se tenga ciencia cierta que tendremos resultados provechosos de poder decir, en las evaluaciones que se han dado, los jóvenes han avanzado o los niños han avanzado. Los docentes utilizan diferentes estrategias, tanto de enseñanza como de evaluación. En cuanto a las enseñanzas, no solo se limitan a que los muchachos vean las clases a través de la radio y la televisión y el cuadernillo, sino que le hacen asignaciones complementarias, ¿verdad? Para que esos, a su vez, manden producciones a través de video. Y es una forma de cómo usted va a evaluar las competencias de los estudiantes. En el área, por ejemplo, de lengua española, es una de las más, vamos a decir, complejas. Es un área compleja. Y la matemática. Y la matemática también. Claro, está. Son todas especiales. Pero hay una. Esa edad. Esa edad. Porque no le gusta sentarse. Con un celular es más fácil para ello que sentarse a leer un libro. Para ello y para ti, admítelo. Pero se están enviando también. Hay libros disponibles. Estamos compitiendo porque yo me prefiero el libro, el test, el físico. Y tengo muchos libros aquí. Sí. Pero quizás es costumbre. Sí. Es costumbre. Y es parte de un tiempo que no es el que tenemos ahora. Donde los muchachos prefieren la tecnología. Y de eso se está haciendo uso. Para que puedan leer textos. Si se da cuenta, no se han tenido la oportunidad de ver los cuadernillos. Que se trabaja a través de textos. Creo que Yeryan tenía, lo ha visto, pero nosotros no. No, no, de hecho, yo los tengo porque estoy trabajando con ellos. Sí, tú trabajas con los hijos tuyos. ¿Se trabajan a través de textos? Sí. Muy bien. ¿Verdad? Qué bueno. No con la cantidad de estudiantes. Los hijos, ¿verdad? Sí, sí. Bien, entonces, Yeryan sabe que se está trabajando con textos. Esos textos también implican una parte que es oral. Porque el área tiene cuatro competencias específicas. Que comprenden la producción y comprensión oral. Entonces, ahí en ese momento es que se mandan los videos. Los niños deben mandar los videos. Es decir, cuando es la... Bueno, las producciones. Los más grandecitos. Déjame apoyarla ahí. Tú haces los trabajos y entonces los manda. Tú le haces fotografía y se lo va mandando. Exacto. Con anticipación al maestro. Y a veces hay videollamadas con el maestro. Exactamente. Si tú tienes alguna duda, el maestro te llama. Tú acuerdas la hora. Por ejemplo, en el caso de nosotros, lo hacemos la noche porque trabajamos el día entero. Entonces, tú entras en contacto y el maestro te va explicando mediante videollamada cuál es el procedimiento y todo lo demás. Muy bien. Es un trabajo... Tenemos que evaluar la parte de la... Muy bonito. Sí. Esa es la parte ya oral, pero la escrita se trabaja a través de unas asignaciones que traen los mismos cuadernillos. Correcto. Donde debe el maestro de ver esas producciones y evaluarlo. Recuerden que tenemos un nuevo diseño curricular, además del modelo pedagógico, que no nos ata a hacer una evaluación por una sola simple producción porque trabajamos por competencias. Sí. Evaluamos indicadores de logro, ¿verdad que sí? Con una serie de instrumentos. Si esos indicadores de logro se están... Están recibiendo el feedback del maestro y la dirección para decir satisfactoriamente hemos cumplido con tal cosa. Si usted evalúa, si lo pone acorde a la situación que estamos viviendo, se ha logrado más de lo que esperábamos. Guadalupe, con cada cambio de gobierno siempre se esperan cambios de personal, eso es normal. Total. Sin embargo, con este gobierno ha habido unas cancelaciones masivas, con la diferencia de que no han sido sustituidos la mayoría de esas personas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué cancelar el personal y no sustituirlo? Bien. Vamos primero a organizar el término. Desvinculaciones, eso es lo que ha habido hasta ahora. Sí. Es así, ¿verdad que sí? Para que el pueblo lo entienda. Es verdad. Porque lo de la desvinculación es un eufemismo, ¿verdad? Una palabra para embellecerla. No, pero es que el nuevo orden establece que se desvincula. Eso es administrativo, ¿verdad que sí? Pero para que la gente lo entienda, el pueblo ya no que está ahí, cancelado. Vamos a dejar que la invitada sea la que explique la cosa. Adelante. Eso era antes. Adelante. Bien. Esas desvinculaciones, como usted ha dicho, son de manera normal. Se dan, ¿verdad? Sí, claro. Es un cambio de gobierno. Ahora se ha hecho un poquito, ¿verdad?, de movimiento en todos los aspectos. Porque, recuerden que teníamos un gobierno de más de 12 años. Entonces, ahora se nota que hay cambio. Las desvinculaciones se hacen tomando en cuenta diferentes renglones. Y en este momento se tomó en cuenta la parte administrativa, ¿verdad que sí? No todos han sido desvinculados, solo ha sido una parte. Por eso el término masivo, como que ahí cae un poco. Si vamos a los centros educativos, encontramos aún secretarias, digitadores, hay conserjes todavía. Pero no deja de ser masivo, porque incluso esa denuncia la hizo la propia ADP, de la cantidad inmensa. Incluso aquí se habla de más de 3.000 personas desvinculadas. No. En la regional. No. ¿Cuántos han desvinculado aquí? 2.037. 2.000, de una cantidad más o menos. Pero cuando usted lo divide en la cantidad de centros que hay, ciento y pico de centros, entonces no son masivas, porque aún quedan en los centros educativos. Esperamos que en los próximos días, en esta semana, ya lleguen las personas que han sido designadas en cada puesto. No es un movimiento que se hace de la noche a la mañana, como ustedes podrán entender. No es la primera vez. No, claro que no. Entonces, vamos a esperar que, al igual que, como nos está pasando a nosotros, que nos estamos acomodando, acoplando a un nuevo sistema, también los de allá, que son nuevos, puedan hacerlo, pero hay que darle tiempo, por favor. Dos cosas, Guadalupe. ¿Cómo evaluas tú, al final, el año escolar, o más bien la primera parte del año escolar, que termina? Vamos a decir, desde el momento de su inicio hasta diciembre, y ¿cómo valoras al mismo tiempo, desde el punto de vista de las expectativas que se tienen para el resto del año escolar? Bien, miren, cuando iniciamos, entré a la regional el 12 de octubre, el día del encuentro entre culturas, justamente. Ok. Día memorable, no solo por la llegada, sino por el acontecimiento que teníamos en ese momento. Uno fija su mirada hacia un porvenir, pero se encuentra con situaciones que, guau, no la esperaba en realidad. ¿Verdad? Pero con mucho, le decía ahorita, ¿verdad? Con mucho entusiasmo y deseo. Mucha resiliencia. Sí, mucha resiliencia, la verdad que sí. Y mucho deseo de no quedarnos con los brazos cruzados. Porque el mejor ejemplo lo tenemos cuando el ministro de Educación, Roberto Furcal, con toda la fuerza, la capacidad y la responsabilidad que le caracteriza, además de las competencias que tiene, dijo, esto no se va a parar. La educación va a llegar a todos los hogares. No va a ser de la noche a la mañana, como ustedes lo han visto. Pero sí podemos decir que después que llegamos a la regional, hemos nosotros cumplido con gran parte de nuestras metas. Claro, está de inicio porque no tenemos terminado. Y es por ello que hoy podemos decir que encontramos una serie de personas, porque en ese momento la educación dispone de o requiere de recursos y medios tecnológicos. No todos los centros disponían de ello, ni disponen, porque falta una parte. Pero sí podemos decir que en cuanto a tecnología hemos avanzado. ¿Por qué? ¿Faltan pocos para...? Sí, faltan. Faltan pocos. Y le puedo decir que el pasado viernes estuvimos en la provincia de Hermanas Mirabal, donde tenemos dos distritos, pero en el 02. Hoy podemos decir que tenemos casi el 100% de los centros cubiertos con internet. ¿Cómo? Con apadrinamientos. Hay unos pocos que no lo tienen. No es porque no se puede, no se querido, es que no se puede, por cuestión de señal. Están tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan escondidos, que es imposible llevarle la conectividad. Son escasos, son unos 5 o 6. Y se tiene planteado en estos momentos que, aunque no estamos presencial, pero creo que es el mejor momento para, verdaderamente, de una vez y por todas, arreglar los que están afectados por el tiempo de esos centros educativos, como escuelas, aquellos que no tienen baño sanitario, aquellos que tienen dificultad en su infraestructura, y que nos decían que se estaba llevando a cabo la inversión, una base de ingenieros, y en el pasado gobierno. ¿Cómo ha encontrado usted? ¿Se cumplieron aquellas reparaciones o construcciones? Porque tengo también visto que aquí hay bastantes escuelas bonitas, cerradas, que no tienen uso, aunque ahora no se van a usar, pero no se ve que están dispuestas para que en el momento que inicie la clase, en presencial, me luce que todavía falta detalles. Sí, hay centros que por diversas situaciones no han sido concluidas en cuanto a su obra, la reconstrucción en la infraestructura. Pero sí, ustedes pueden estar seguros de que desde ya nosotros estamos haciendo un levantamiento y en el día de hoy se van a reportar esos centros que se encuentran en un 90% de avance porque los ingenieros deben determinarla. Y la que no, que también se encuentran ya en un listado oficial que se le va a suministrar al director nacional de mantenimiento e infraestructura escolar, quien tiene todo el deseo de avanzar en estos últimos meses para garantizar que cuando inicie el nuevo año escolar, los estudiantes reciban un centro adecuado y ambientado. Ven, puedan sentirse bien. Tienen una pregunta en el WhatsApp. Guadalupe, no, 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 es una pregunta mía. El ADP hoy tiene un paro de labores, por un atraso en el pago. ¿A qué se debe? ¿Tiene información usted? Sí. Ahorita le decíamos que en todos los cambios, ¿verdad? Sí. Se produce un cambio de nómina, unos reajustes en todo. Son, no son solo máquinas, porque a veces se piensa que es solo darle un botón para que todo funcione. También trabaja un equipo de hombres y mujeres que durante largas horas y fines de semana han tenido que trabajar para organizar todo eso. Yo recuerdo que hace algunos años, algunos seis años, cuatro años, nos vimos afectados por la misma situación. Llegamos al día 2, día 3 de enero para poder nosotros recibir el salario. O sea, que no es la primera vez, simplemente es cuestión de espera. Sabemos que hay muchos inconvenientes en relación a eso, porque el que depende de un salario para pagar su casa, sus estudios y entre otras cosas que pueden generar demora, crean ciertos inconvenientes. Pero esperamos que a principio de semana... Pero le han explicado a los maestros cuál es la razón por la que ellos están llamando a un paro. O sea, de hecho, hoy no hay clase, tengo entendido. Y entonces, si le ha explicado, si ustedes se han reunido con los maestros. Es interesante ver esa mezclatura de los medios de comunicación con el compromiso de transmitir y que los profesores van a estar en paz. A propósito de eso, ¿cómo va a ser la clase sin maestros, por ejemplo? Va a ser interesante, ¿verdad? Bien, hay una parte... Sería un paro virtual. Ustedes saben que sería... No, sería así, ¿verdad que sí? Sí, porque no tenemos presencial, es virtual. Me interesó ahora. Pero sí van a recibir la docencia a través de los medios de comunicación. Entonces, sería un trabajo que lo van a acumular para más tarde, ¿verdad? Así es, Guadalupe. Sabemos que en este, al final de esta entrevista, ya me están haciendo más señas que el tráfico de los guantes blancos. Es que queremos sacarle todo a Guadalupe. Mira, mira, hay que entender que el MINER requiere del apoyo de la ciudadanía, sobre todo de los padres, para poder desarrollar adecuadamente todo este proceso. Lo que quiero pedirte es que al final nos deje de alguna forma una frase, una expresión, una arenga a la gente, de cómo puede apoyar este proceso del Ministerio de Educación, de la Educación Dominicana. Muy bien. Y de hecho, ya iniciaron. Exacto. ¿Verdad que sí? Toda la sociedad civil, llámese empresarios, políticos, amigos, la parte de la iglesia, todos han puesto un granito de arena en cuanto a la conectividad. Vieron que días pasados se despojaron de sus bienes, recursos económicos, para la compra de equipos de banda ancha y el pago de seis meses, que garantiza la conectividad de todos los centros educativos hasta que termine este año escolar. La verdad es que nosotros estamos haciendo esfuerzo para que todo el mundo se involucre. Y es por ello que estamos en, ya dentro de dos días aproximadamente, estaremos firmando un acuerdo, tanto con la Dirección de Agricultura, con el Vice Ministro de Medio Ambiente, Julio Ureña, que nos va a estar acompañando. Ah, muy bien. Sí, estamos en contacto con la Directora de ProSoli. Y desde la Dirección de Huertos Escolares, vamos a darle seguimiento a ellos, a esos huertos, y a construir en aquellos centros donde no lo hay. Pero, viendo que estamos en un tiempo de pandemia, donde los estudiantes están en sus casas, hemos abierto o hemos ampliado la creación de huertos hacia los hogares, llamándole de la siguiente manera, huertos familiares. Va a estar destinado a estudiantes ya del segundo ciclo, del nivel secundario, como una forma de motivarlos a trabajar de manera colectiva y en familia, donde se le va también a tomar en cuenta su participación en las clases, ¿verdad? Sí. Y una serie de actividades complementarias que se van a realizar con ellos. Solicitarle a las personas, a los vecinos, de aquellas personas que tienen algún problema, alguna dificultad para darle cualquier explicación a los hijos, por lo que ya hemos mencionado, por el nivel que le falta, o por otras razones también que pueden ser de trabajo, de ocupaciones, ¿verdad? Sí, sí. Que puedan apoyar. Y desde la Regional de Educación, nosotros contamos con un equipo de técnicos, muy capacitados y dispuestos a ayudarle, ya sea vía telefónica o de cualquier otra manera que ustedes entiendan, para que sus hijos reciban las orientaciones y el apoyo necesario y seguir en esta educación, que es un reto para todos. Todos acérquense a nosotros, pues desde siempre les he dicho a todo el que va a la Regional que las puertas de las oficinas están abiertas para todo el que quiera ayudar. Recuerden que esto es algo que nadie se esperaba. Así es. Y cualquier aporte y idea que ustedes puedan llevar es de bien para todos. La educación es de todos. Y nosotros como Franco Macorizano, somos expertos en trabajar en equipo. Y la muestra de ello es que hace unos días estábamos uno para allá, uno para donde la SAG y la otra para donde los gigantes. Y ahora somos todos República Dominicana. Así es. Todos somos dominicanas. Sí, así es. Pero fíjate. Bueno, María. Qué bueno. Pues te deseamos éxito. Gracias, María Guadalupe. Que todo salga como se está planificando. Gracias por la participación. Gracias por esta entrevista, ¿verdad? Estar acá y someterte a las... Y me mandaron una corrección de la Real Academia de la Lengua. ¿De la A? De la A. Correcto. ¿Me acordaste, Cukín? Sí. Ella representa al Nordeste. ¿Cómo fue? Cojan ahí. Al Nordeste. Nordeste. Te lo voy a explicar. Ok, está bien. Exacto. Quiero que me lo expliques. Nosotros tendríamos que hacer otro. Bien, señores. Nosotros vamos a la pausa. Agradecemos a la directora regional noreste del Miner. Nordeste. La maestra María Guadalupe Bruro. El hecho de acompañarnos y someterse a este interrogatorio nuestro. Digo, interrogatorio de la entrevista. Sí. Te vuelvo pronto. Gracias, Guadalupe. Un placer. Vamos a la pausa. Está en la vía, Pitu. Regresamos en breve. Primera vez. Sí, a ver. De mañana.